Dime alcohol, pa' ponerme loco esta noche Más sudor, rumba caliente derroche Tengo calor, me quema el sol Voy a la playa para darme un chapuzo Yo vi dos tipa, que está bien rica Le pregunté si ella quiere la chía rica Wow, qué mami tan rica Tengo calor, que el sol me pica Cuántas bebidas que me salpican ¿Cuál es su nombre? ¿Quién me lo explica? Una buchana, una moe Una champaña, qué diablo es Wow, quién me llama Mimo loco, la princesa, la fama Dime alcohol, pa' ponerme loco esta noche Más sudor, rumba caliente derroche Baila, yo sé que te gusta Mimo loco, la chica rica 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 r Una vuelta, tira un brinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Todo el mundo borracho, bebiendo a pico Dale vacilón Dale mucha emoción Porque en la cama se sienta mejor Me llamo Playboy Porque sabe lo duro que soy Dame alcohol Pa' ponerme loco esta noche Más sudor Ruba, caliente, derroche Baila Yo sé que te pinta 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 Llegó la princesa junto a la fama En Paraguay, en Italia se baila Bailando zumba Hasta mañana, sí Con sabrosura Mira mi cuerpo como me suda Que mi cabeza con pila de locura Tírame un beso que yo te envíe chula Dime si acaso lo duda Dile a Kidaddy que yo fui a la luna Y que mi cuerpo se me puso en una Una, 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 una Unas, 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 unas Dame alcohol Pa' ponerme loco esta noche Levanten la mano y ven a bailar Ah, una, 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 una Unas, unas, una, 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 una Una, 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 una Durante tuileen bag Surdor No te asuste y dame banda No te aloques, cero funda y paquete Dos tilangas, me puse pa' esto Tarde, pero siempre llego La fama de Kidari